Sat Nam, bienvenida, bienvenido a este espacio de práctica de Kundalini Yoga, por favor siéntate en una postura cómoda, trae toda tu atención y tu disposición a este momento, cierra tus ojos y comienza a hacer conciencia, visualizar tu postura, alargando la columna, relajando hombros y todos los músculos del cuerpo, manteniendo el pecho abierto, manos descansando en las rodillas y yalanda, lavanda o cerradura de cuello, mentón, ligeramente abajo y atrás, visualiza tu alineación y trata de soltar cualquier tensión innecesaria en el cuerpo, sintiendo que te alineas con un eje central que crece y te proyectas hacia arriba y a la vez te arraigas, te asientas y el peso de tus huesos y los isquiones, firmemente apoyados en el suelo. Junta tus palmas al centro del pecho para sintonizar el Adi Mantra y el Mangala Charal Mantra. Sus ojos cerrados, están mirando al entrecejo, inhala profundo por la nariz, llena los pulmones, suspende, sustente esa inhalación y exhala, inhala para cantar. Amda Moha Guru Dev Namur Am-Namu 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 Inhala profundo, y vamos a comenzar con otro pranayama, ejercicio de respiración. Vamos a hacer respiración de fuego para comenzar a activar el cuerpo, el plexo solar, entonces recordamos respiración de fuego, una respiración vamos a hacerla por la nariz, únicamente inhalo, exhalo por la nariz, al exhalar llevo el ombligo hacia adentro, al inhalar relajo y trato de establecer un ritmo estable, constante, donde la inhalación y la exhalación duran lo mismo. Si es la primera vez o las primeras veces todavía sientes que no la puedes sostener a esa velocidad, la haces un poco más despacio, pero con el énfasis en mantener un ritmo estable. Y en no cuidar que no estés inhalando o exhalando de más, tratar de hacer ese mismo volumen de respiración. Vamos a poner manos abiertas a los costados, los brazos extendidos, palmas mirando hacia arriba, tratar de mantener esa línea, que no te caigan los brazos, la línea recta, el pecho abierto, no descolgarte y ojos cerrados, mirar al entrecejo, comienza. Trata de no tensionar músculos de la cara, mantener el cuello en cerradura, la mentón ligeramente abajo atrás y la espalda alineada. Vamos, mantén el ritmo. Enfócate en la respiración. Enfócate en la respiración, inhala profundo y sostén. Sostén la postura, perfecciona, sin tensión, siéntete expandida, expandido y suavemente exhala y baja los brazos. Vamos ahora a hacer flexiones espinales para ir soltando la columna, nos tomamos del pie externo, brazos rectos, espalda recta, ojo, no estés aquí, recta. Inhala, inhalamos, curvando la columna hacia adelante, se abre el pecho, mantén la cabeza al mismo nivel, la cabeza no sube y baja, se mantiene estable. Y exhala, curvando la columna hacia atrás. Asegúrate de mantener la cabeza estable, por favor, que tu cabeza no oscile, mantén estable, mirando el mismo punto y el movimiento es únicamente de la columna, siente como que te balanceas sobre los isquiones. Y estás sintiendo el trabajo en la espalda lumbar, en la parte baja, estiramiento y distensión. Viberando esa zona. Inhala, al centro, inhala. Y ahora manos a las rodillas, exhala y continúa el mismo movimiento. Inhala adelante, exhala atrás. Ahora sintiendo el trabajo en la parte alta de la espalda. Cabeza estable. Inhala, exhala por la nariz. Y detente al centro, crece, inhala. Exhala. Relaja. Con la mano derecha, llévala hacia tu rodilla izquierda. Vas girando el torso y tu mano izquierda la apoyas atrás. Y gira. Manteniendo tu espalda alineada. Mirando por encima del hombro izquierdo. Respira. Y suelta. Y suelta. Y cambia. Mano izquierda, la rodilla derecha. La mano derecha atrás. Y suelta. Agrega. Y suelta. Gira todo el torso, la cabeza que mira por encima del hombro. Y suelta. Ahora, apoya mano izquierda al costado, estira el brazo derecho y comienza a llevarlo hacia la izquierda, tratando de mantener lo más que puedas el isquión, nalga derecha en el suelo, pero estirando, extendiendo. El brazo se mantiene proyectado hacia arriba y hacia el costado, y si puedes, sigues bajando, adelante brazo, si no, acá, no pasa nada, sintiendo el estiramiento del costado, y suelta, regresa, vamos hacia el otro lado. Siente, que no permitas que tu torso vaya hacia adelante, trata de mantenerte en el mismo eje, pecho abierto, y siente el estiramiento, respirando. Y exhala, regresa, ahora cruza los dedos, inhala, estira, arriba, exhala, bajando brazos paralelos adelante y curvando la espalda. Inhala, inhala, estirando arriba, estira, estira, como si quisieras llegar hasta el techo, y exhala, brazos adelante y espalda curvada, hacia atrás. Inhala, arriba, exhala. Última vez, inhala, estira, arriba, exhala, adelante, suelta, y ahora cruza manos atrás. Alarga los brazos, tratando de juntar codos, siente como se abre el pecho. Y aquí, sin flexionar los codos, y tratando de no curvar la espalda, manteniendo ese pecho así abierto, vamos a tratar de bajar, llevando frente hasta el suelo, o lo más cerca que puedas. Si tienes un cojín o un bloque, también lo puedes poner, para llegar con tu frente hasta ahí. Inhala, arriba, y exhala, abajo. Quédate ahí, estira los brazos arriba, lo más que puedas. Y inhala, y suelta. Vamos ahora a cuatro apoyos. Fíjate que tus manos estén debajo de los hombros, en una alineación que no haya una inclinación, que pueda lastimar tus muñecas. Y lo mismo con rodillas y cadera, estén en una misma línea. No permitas que el pecho se hunda, empújalo, para alejar hombros de las orejas. Inhala, y vamos a la postura de la vaca, cadera y cabeza, pecho hacia arriba, y la columna, los ombligos se flexionan hacia abajo. Sostén esa postura, perfecciona, no permitas que se hunda el pecho, empuja los hombros. Y mira hacia arriba, sostén ahí con la respiración. Y ahora, exhalando, suave, cadera y cabeza se retraen hacia adentro, y la columna se redondea hacia afuera, postura del gato. Con tu respiración mantente, trata de perfeccionarte, empujar al máximo esa postura, esa curvatura de la espalda, suelta el peso de la cabeza. Ombligo hacia la espalda, hacia arriba. Muy bien, ahora nuevamente, inhala, postura de la vaca. Exhala, gato. Inhala, vaca. Exhala, gato. Vuelve a la posición neutral, y engancha dedos de los pies, lleva la cola hacia los talones. Y comienza a elevar, estirando piernas. Vamos a empujarte hacia atrás. Vamos a atraer al perro mirando hacia abajo. Si nos hemos calentado mucho las piernas, es difícil sostener. Entonces vamos a ir construyendo la postura poco a poco. Primero, puedes hacer este movimiento de pedaleo, tratando de llevar alternadamente los talones hacia el suelo. Muy bien. Ahora, puedes mantenerlos elevados o flexionar rodillas. Vamos a hacerlo todos, de todos modos. Primero, primero flexionando rodillas, y empujando el pecho, como si quisieras llevar todo el abdomen hacia los muslos. Fíjate ahí, el estiramiento de los brazos y la espalda. Esa es la postura que quieres mantener siempre, evitando que el pecho se desplace hacia adelante. Entonces ahí empujo, y suavemente comienzo a estirar las piernas, tratando de evitar ese desplazamiento hacia las manos. Voy estirando, si puedo, las estiro por completo, empujo el pecho hacia las piernas. Y poco a poco voy tratando de bajar los talones al suelo. Si todavía no llegan, no te preocupes. Haz el movimiento alternado para ir soltando toda esa parte posterior de las piernas, los músculos, poco a poco. Y si no, sencillamente deja talones elevados, o también puedes dejar piernas ligeramente friccionadas. Poco a poco vas construyendo. Pero vamos a sostener la mejor versión de la postura que podamos hacer. Recuerda, lo principal es que no apase esto. Los hombros, el pecho, el abdomen empujan hacia atrás, la cadera hacia arriba. Recuerda cómo te arqueas en la postura del gato y trata de hacer eso con tu zona lumbar. Y de ahí, poco a poco, se trata de ir empujando talones hacia el suelo. Respira. Hoy necesitamos sostener esta postura por un buen tiempo, así que vamos a tratar de calentar lo máximo y con mucha conciencia, llegando a esa postura ideal. Ahora inhala y lleva el peso hacia delante y línea recta, plataforma. Sostén. Trata de crear esa línea recta que no caiga. Ni se eleve demasiado la cadera. Activa tu centro. Y ahora, apoya, rodillas. Eleva la cadera y flexiona, codos hacia atrás. Despacio, trabaja el pecho y mentón de la cadera se mantiene elevada. Exhala y empuja. Pélgica hacia el suelo, empeines de los pies, piernas juntas, inhala. Y vas elevando la postura de cobre. En cobre, evita encoger hombros hacia las orejas. Alejalos, llevarlos hacia atrás, abre el pecho. Trata de mantener la pelvis, el pubis en el suelo. Si es muy fuerte, bajas a los antebrazos. Y muy bien, engancha los pies, vamos atrás nuevamente. Y arriba al perro. Vamos a ahora hacer ese movimiento un poquito más dinámico. Ya en la plataforma vamos a pasar directamente del perro mirando hacia abajo a la cobra. Trata de no flexionar rodillas. Vamos a exhalar acá arriba. Entonces inhala, exhala. E inhala. Bajando a cobra. Exhala. Pé. Inhala. Con mucha conciencia, tu ritmo. Siente la postura, los músculos. Trata de llegar a la versión más completa de la postura que puedas. Inhala, cobra. Exhala. Quédate arriba, perro mirando hacia abajo. Empuja. La cadera. Empújate con las manos. Desplaza el peso hacia los pies, hacia los talones. Y exhala. Nuevamente, rodillas. Empeines. Siéntate sobre los talones. Frente al suelo. Y descansa. Suelta todo el peso. Muy bien. Manos al lado de la cabeza. Suavemente desenroscate, vértebra, vértebra. Y... En postura de roca. Tómate unos segundos observando la respiración. Cómo se ha activado la energía del cuerpo. Para terminar calentamiento, vamos a hacer unos círculos con los hombros amplios. Tendremos. Tendremos hacia atrás. Y ahora. Invierte el sentido de atrás. Adelante. inhala hombros arriba y exhala suelta y por último hacemos círculos de cuello mentón al pecho comienza a inhalar yendo hacia un lado estirando arriba y atrás y a exhalar cuando vienes por el otro lado hacia adelante recuerda cuando vayas atrás estirar hacia arriba para cuidar los cervicales cuando vas adelante suelta el peso de la cabeza con mucho cuidado si sientes un bloqueo un nudo pasa con mucho cuidado pero sin tensionar tratando de que el mismo peso de la cabeza te va ayudando con mucho cuidado con mucha suavidad completa el último giro cuando llegues adelante detenido el movimiento y cambia la dirección inhalando siempre cuando vas atrás exhalando cuando vas adelante recuerda respirar siempre por la nariz y deshaz y deshaz y deshaz y deshaz y deshaz termina tu último giro detente adelante al centro inhala elevando la cabeza y exhala y exhala muy bien en nuestro calentamiento hoy vamos a hacer un crilla una serie que se llama resistencia a la enfermedad es una de mis series favoritas siempre vuelvo a ella cada tanto cuando siento que mis defensas están bajitas cuando siento un doble presente que algo está mal pero no hay que esperar a eso está bueno hacerlo de manera recurrente o constante o cada tanto para volver a activar ese poder de defensa del cuerpo del organismo que todo esté funcionando bien así que vamos a comenzar en postura de roca que te sientas sobre talones si es muy incómodo con un cojín o una cobija que puedas amortiguar los tobillos lo que ya tú conozcas que funciona mejor para ti vamos a juntar las palmas y a elevar los brazos arriba de la cabeza pues ayudar de los pulgares para sostener y lo que vamos a hacer es inhalar sosteniendo la inhalación vamos a humvear el ombligo tanto como puedas rítmicamente y cuando ya necesites exhalar detienes el movimiento exhalas y nuevamente inhalas y bombeas debes sostener la inhalación mientras haces el bombeo tanto como puedas cuando lo necesites exhalas sin bajar los brazos los brazos se mantienen arriba recuerda cerradura de cuello y espalda alineada ojos cerrados mirada al entrecejo entra en la postura y comenzamos un saludo Mantén palmas juntas, brazos extendidos. No tensiones los hombros, enfócate en el bombeo. Vamos, últimos segundos, continúa. Inhala profundo, sostén la postura. Retén la respiración y suavemente exhala, baja los brazos, descansa las manos. Vamos al siguiente ejercicio, todavía postura de roca. Vamos a hacer la cerradura de oso, el múdula de oso. Mano izquierda frente al pecho con la palma mirando hacia afuera. La mano derecha, palma mirando hacia el pecho. Engancha los dedos. Los pulgares descansan arriba y abajo suavemente. A la altura del pecho, antes de este múdula, y vamos a hacer lo siguiente. Tomamos una inhalación larga y profunda por la nariz. Y reteniendo el aire adentro, vamos a tirar de las manos como si quisiéramos abrir. Abrir con fuerza una puerta y justo en el centro. Por favor, mantén conciencia de las manos siempre ahí, no aquí arriba en la garganta ni más abajo. Centro del pecho, antebrazos paralelos, al suelo, espalda alineada, cuello encerradura. Y mismo principio, lo haces tanto como puedas. Cuando lo necesites, exhala, manteniendo siempre estable tu postura. Inhala, inhalas nuevamente y comienzas a tirar mientras retienes la inhalación. Ojos cerrados, mirada al entrecejo, comienza. Tira de las manos, siente la tensión. Pero tu cara se mantiene relajada. La fuerza es de las manos, el pecho, los brazos, como si quisieras abrirte por la mitad. Cuando lo necesites, exhalas y repites. El pecho es de las manos, el pecho, los brazos, como si quisieras abrirte por la mitad. Si quisieras abrirte por la mitad. Entonces, conciencia de las manos. Y desesperación, la fuerza es de las manos. Damos máxima fuerza cuando estás tirando de las manos. Vamos, una última inhalación, tira con mucha fuerza, máxima tensión en las manos, concentración en la zona del pecho y exhala, sostén la postura, inhala, exhala. Ahora relaja, si lo necesitas, estira tus piernas, vamos a hacer otro ejercicio en postura de rojo. Entonces, en esta misma postura, vamos a entrelazar los dedos de la mano atrás de la cabeza, tratando de empujar los codos hacia atrás, abriendo el pecho. Vamos a inhalar en esta postura arriba y vamos a exhalar bajando frente al suelo. Si necesitas un cojín o un bloque lo puedes poner, si no llegas hasta el suelo con tanta facilidad no hay problema y eso te ayuda a guiar el movimiento, llegar a un punto fijo. ¿Listo? Vamos a comenzar. Inhala arriba, exhala baja, rítmico y vigoroso. Enhala arriba, exhala baja, rítmico y vigoroso. Ya la madre, exhala baja, rítmico y vigoroso. También la madre, exhala baja, rítmico y vigoroso. Inhala y exhala siempre por la nariz Trata de mantener un ritmo, un movimiento No muy rápido pero tampoco muy lento Podemos hacia atrás Inhala arriba, estira los brazos, pecho abierto Sustén la inhalación Y exhala, suelta Sal de la postura de roca Y extiende piernas hacia el frente Vamos a inhalar, extendiendo los brazos hacia arriba Y exhalando, vamos a comenzar a inclinarnos adelante Suave, de abajo hacia arriba Siente primero como baja el ombligo Trata de mantener el pecho abierto Y vas bajando Lo que puedas Sin colapsar la columna No se trata de hacer esto No de procurar Alargar tanto como puedas Si es muy incómodo Un día no llegas a los pies Te puedes tomar De las pantorrillas, debajo de las rodillas De otro punto Y vas a intentar inclinarte Doblarte lo más que puedas La espalda alineada Y en esa postura te quedas Respirando Largo y profundo Cuando inhalas Visualiza que Alargas cada vez más tu columna Te proyectas hacia adelante Y cuando exhalas Liberas tensión Vas soltando Vas bajando un poco más O disminuyendo esa tensión Y esa incomodidad De los músculos Entrégate a tu respiración Pon tu atención ahí Y no en el dolor Una respiración consciente Larga, profunda Tratando de relajar Los músculos de la cara Tratando de soltar Tensión Inhala, profundo Alarga la columna Exhalando Suave, suelta Y comienza a regresar Cruza las piernas Muscula fácil Descansa las manos En las rodillas Nuevamente vamos a hacer Círculos de cuello Comenzamos por la derecha Espalda bien recta Pecho abierto Hombros atrás Y lleva mentón Hacia el pecho Inhala Comienza A girar hacia la derecha Arriba y atrás Y exhala Regresando por la izquierda Un beso en la derecha De los sentimientos de la derecha A girar hacia la derecha Y exhala ¿Qué es el pecho? Tengo de la derecha Trata de hacer que el movimiento coincida completamente con la respiración, inhala todo el trayecto, de adelante hacia atrás, exhala, de atrás adelante y cuando llegues abajo al centro, detente y cambia la dirección, me sale volverte, inhalando hacia atrás, exhalando hacia adelante, recuerda mantener el pecho abierto, los hombros relajados, los movimientos o sea, únicamente el cuello y las cabellas. Completa un último giro, cuando llegues adelante al centro, detente con la inhalación, eleva despacio, exhala, mantén los ojos cerrados, permítete siempre estar monitoreando cómo cambia la energía, cómo te sientes, cómo vas soltando, nuevamente vamos a la postura de cuatro apoyos y vamos a hacer gato-vaca, comenzando con un movimiento muy suave, muy lento, consciente, recuerda evitar que el pecho se hunda, inhala, embarca y exhala, gato. Movimiento completo, desde el sacro hasta el tope de la cabeza. Movimiento completo, pronunciando esa curva hacia abajo y hacia arriba, lo más que puedas. Y gradualmente, por favor, ve aumentando la velocidad, entiendo cómo la espalda es un poco más flexible, tan pronto llegas a la posición final, comienza el camino de regreso, movimiento dinámico, inhala, postura de la baja, sosténla, exhala, postura de gato, máxima postura, y sosténla, en posición neutral, inhala, exhala, regresa, sentarte sobre tobillos, manos descansan en los muslos, y ahora vamos a hacer un levantamiento alternado de los hombros, inhalo, elevando hombro izquierdo, la cabeza no se la dea, la cabeza estable, inhalo, elevo el hombro izquierdo, y baja al derecho, exhalo, y al mismo tiempo, baja al izquierdo, sube al derecho. Es un movimiento rítmico, vigoroso, en sincronía con la respiración. Mantén tu cuello en cerradura, la espalda alineada, el pecho abierto, no dejes que se te descuelgue y la espalda hacia atrás. En la inhalación está el hombro izquierdo arriba, en la exhalación el hombro derecho arriba. Inhala, eleva ambos hombros hacia arriba. Inhala, hacia las orejas, sostén, y exhala. Vamos a hacer una relajación que hace parte de la serie, entonces estírate, estira piernas, tiéntete sobre la espalda, brazos abiertos a los costados, con las palmas de las manos mirando hacia arriba, suelta todo el peso, y relájate por completo, deja que la energía que has trabajado circule, se asiente, por favor, revisa, que ninguna parte de tu cuerpo tenga tensión. Suelta los dedos de la espalda, suelta los dedos de los pies, los tobillos, suelta las pantorrillas, la rodilla, los muslos, deja que todo caiga. Suelta, suelta el peso de la cadera, la espalda, suelta los hombros, los codos, los dedos de la mano, suelta los dedos de la mano, suelta los músculos de tu cara, suelta la mandíbula, la lengua, entrégale todo el peso a la tierra. Suelta los dedos de la energía. Permítete esa relajación profunda No controlas nada Todo está bien Estás segura, seguro contenido, contenida No tienes que cargar nada, retener nada Máxima relajación Con una inhalación profunda Trae la tensión de nuevo a tu cuerpo Y recoge rodillas hacia el pecho Gira hacia un costado suave Y comienza a levantarte Y vamos a cuatro colos Vamos a entrar nuevamente en la postura del perro Mirando hacia abajo Y vamos a sostenerla Entonces recuerda, vas a hacer La versión que más cómoda de sostenerse para ti Recuerda que lo más importante es que no desplacemos este peso Los hombros no deben estar sobre las muñecas Se desplaza ese peso hacia atrás Si lo necesitas Flexiona rodillas y mantén talones elevados O piernas estiradas y talones elevados Verificando sencillamente que no pase esto Renunciar ese ángulo Empujar pecho hacia las piernas Y la cadera arriba Como cuando haces la postura del gato y arqueas Vas a tratar de mantener esa lógica Arriba y empuja pecho hacia las piernas Y talones Así no lleguen al suelo Mantén esa intención de proyectar el peso Hacia los pies ¿Listo? Vamos a sostener un buen rato Así que por favor Concéntrate en tu respiración Suelta la cabeza Y entrégate por completo A tu respiración Síguela Meticulosamente Tratando de hacerla siempre Más lenta Más larga Y más profunda Sostén esta postura Es muy beneficiosa Todo lo que trae a tu cuerpo Ese esfuerzo Vale completamente Deconstruyendo una serenidad En la postura El equilibrio Entre la fuerza Si tu alineación Es correcta No estás haciendo fuerza Además Es solo resistencia La resistencia Es sobre todo mental Concéntrate en tu respiración Si lo necesitas Inhala Y vibra El mantra Sat Mentalmente Silenciosamente Sat Al inhalar Nam Al exhalar El mantra El mantra El mantra El mantra El mantra Vámonos. Vámonos. Vamos, un minuto más. Vámonos. Vámonos. Respiración larga, lenta y profunda. Vámonos. Vámonos. Exhalando, vas flexionando, llevando rodillas al suelo. Vámonos. 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 Vámonos estirados adelante. y suavemente comienza a desenroscarse, despacio, muy bien, y vamos al último ejercicio de esta serie, se llama caminata de elefantes, despacio, a tu propio ritmo, vas a ponerte de pie, si quieres observar el ejercicio mientras vas descansando, igual y suave, para no marearte, no te pongas de pie en el barrio, vas a abrir los pies, las piernas, un poco más ancho de las caderas, y bajas a sujetarte los tobillos, y lo que vamos a hacer es caminar en esta postura, sin doblar las rodillas, entonces se vuelve una caminata de elefante, trata de nobles las rodillas de sostener, de mantenerte así, y vas caminando por el salón, por la sala, por donde estés, listo, hace un minuto nomás, que vamos a hacer de tratar de mantener el ritmo, dar pasitos más chiquitos, un poco el truco es sacar los pies hacia afuera, y siente, imagínate, imagínate, eres un elefante, comienza. ¡Gracias! 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 Y doblar las rodillas, ¡vamos! pasos chiquitos, no importa, camina, suelta todo el peso del torso en la cabeza, y detén el movimiento, inhala, exhala, y suavemente vuelve a sentarte en una postura cómoda, cierra tus ojos, manos en llanura sobre las rodillas, y medita en tu respiración, hacer la respiración yogica completa, inhalo lento, largo profundo, suspendo la inhalación tanto como sea cómodamente posible, sin tensionar, exhalo, suave, lento, y por completo, y también suspendo la respiración afuera, tanto como me sea cómodamente posible, vuelvo a inhalar, suave, vamos a suavizar la transición entre una y otra, y a tratar de prolongar ese espacio, que cada uno de esos momentos del ciclo de la respiración, se vaya haciendo más lento, más largo. SILAMATI 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 Sostén, exhala, por favor que haga manos al centro del pecho, conecta con el latido de tu corazón, el eterno sol te ilumine, el amor te rodee y la luz pura interior guíe tu camino, libramos tres veces el mantra Sat Nam para cerrar. Sat Nam Sat Nam Sat Nam Sat Nam Que tengas un muy buen día, muchas gracias por tu práctica, nos vemos el otro domingo para otro día y otra sesión de Yoga Fundalini en este programa virtual de vecinos y amigos. Sat Nam Sat Nam Sat Nam Sat Nam Sat Nam